Siempre para la única Qué feliz me encuentro hoy Qué feliz me encontraré Nadie sabe cómo estoy Por querer a mi mujer Es ella muy pura y fiel Y con ella soy feliz He logrado conseguir Que sea más fuerte el querer Que ella guarda para mí He logrado conseguir Que sea más fuerte el querer Que ella guarda para mí Ay, ye, ye, ye Qué bonita es mi mujer Ay, ye, ye, ye Qué bonito es su querer Cuando digo mi mujer Estás segura que yo estoy pensando en ti Tú me sabes comprender Tú me enamoras, solo vives para mí Yo siempre soy tu querer Y soy tu enojo, soy tu encanto, tu sufrir Yo soy quien quiero Que me quieras tú a la vida Mi mujercita querida Yo siempre te haré feliz Yo soy quien quiero Que me quieras tú a la vida Mi mujercita querida Yo siempre te haré feliz Yo siempre te haré feliz Ay, 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 ay Qué bonita es mi mujer Ay, 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 ay Qué bonito es su querer Darío Valenzuela El sonido de oro de Colombia Cuando digo mi mujer Estás segura que yo estoy pensando en ti Tú me sabes comprender Tú me enamoras, solo vives para mí Yo siempre soy tu querer Y soy tu enojo, soy tu encanto, tu sufrir Yo soy quien quiero Que me quieras tú a la vida Mi mujercita querida Yo siempre te haré feliz Yo soy quien quiero Que me quieras tú a la vida Mi mujercita querida Yo siempre te haré feliz Ay, 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 ay Qué bonita es mi mujer Ay, 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 ay Qué bonito es su querer